Esta es mi plantilla actualmente, GRL89, fichando ya a Ronaldo, que ya lo hemos fichado chicos, pero el presidente de Chetaos FC aún no está contento, quiere que el GRL nuestro sea 90, y ese va a ser el objetivo del vídeo de hoy. Así que vamos a abrir sobres de estos de 500, porque me parece súper interesante y nos puede ayudar mucho a los intercambios. Venga, let's go. Y usa el código PAPACHETADO en la tienda. Venga, caminante, Argentina, MC. Otra vez, tío, eso no se da en boca. Tengo muchos MCs, tío, necesito defensas. Bueno, mira, es que no, necesito defensas chetados. Defensas, defensas, defensas. Portero también me sirve. Venga, vale, perfecto, perfecto. Perfecto, Romero. Mira que lo habíamos cambiado, pero lo podemos... Bien, y otro Lampe. Nos va muy bien porque podemos fusionar dos Lampes y este mantenerlo para el Cafú. Un sobrecito más. Es que estos rentan mucho. Realmente rentan. Venga. No, tío, MCs, no. Los vamos a vender. Medina, te voy a vender, pero ya. Venga, otro. Ya que hay la oferta, hay que acabarla. Venga, chicos. Argentina. O MCD, ¿pero qué pasa? River Plate. Pérez, tengo mil. Mil Pérez. O delantero también me iría bien. Delantero o defensa. Una de dos. ¿Esto es un engaño? Otro Medina. ¿En serio? Y Pérez. Los vendo todos. La buena noticia. Mira, otra buena noticia. Tenemos al Caraz. No lo vamos a tocar. Del Ampes tenemos tres. Vamos a fusionar dos y hacemos una cosa. Y solo nos quedan tres de la Cruz, Tebet y Ramírez. Venga. Dime que lo puedo añadir aquí. No lo puedo añadir. Esto es lo que no entiendo. Si es un GRL 84, ¿por qué Advíncula sí que cuenta y por qué no me cuenta el otro? Venga, chicos. Evento Comenbol Libertadores. El intercambio machetado. 88,91. Solo tendremos una oportunidad. Ronaldinho. Le vamos a decir adiós porque tampoco lo podremos vender. Así que... Y bueno, hemos comprado unos cuantos MCs. Además, los que nos han salido. Sobre todo defensas. En total, aquí puede haber unos 6 millones de monedas por lo menos. Por un 88,91. Yo creo que renta, como mínimo, nos puede salir algo muy chetado. Venga, vamos a ver intercambio. Desbloquear. Vamos, chicos. Vamos. En 3, 2, 1. Venga, dime, dime. Quiero caminar. Caminar. Vamos. Uruguay. Uruguayo. Delantero. No, ya lo tengo. Ya lo tengo. ¡Oh, Cavani! ¡Olé! 88, por eso. Nos ha salido lo más bajo, tío. Lo más bajo. 2 millones. No ha rentado este cambio porque yo creo que he gastado más de 2. Queda este de 84,89. Y aquí estamos. Sé que se podría optimizar, pero me da igual. Lo vamos a intercambiar ya. Venga, va. Pasillito. Pasillito. ¿Qué me das? De Argentina. Venga, nos gusta. MCOs. Creo que ya lo tengo. Ya lo tengo. ¡Oh! Lancini. Sí, lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Bueno. 86. Ay, que me he empanado y he vendido rondón. He vendido rondón. Venga, y me cuesta 200.000. Bueno, es lo que hay, chicos. Y ya puestos de la cruz. A ver lo que cuesta el de la cruz. 4.800.000. Madre mía. Madre mía. Bueno, tendremos que vender alguno de los nuestros. Muy bien. Uno de nuestros objetivos va a ser este. Lateral derecho. Jesús Navas. Por... Atención. Por Cafú. Probablemente creo que es el segundo lateral derecho más chetado de toda la plantilla. Sí que es verdad que tenemos aquí unos cuantos por rellenar. Pero he visto que comprándolos en el mercado, los que me quedan, me sale más caro que comprar Cafú. Así que he decidido. Véndelo todo y compra Cafú. Pero antes de eso, por si acaso, nos vamos a ir a la tienda y vamos a aprovechar el descuento de la Copa Libertadores de 200. Porque a priori el nivel de pasta renta. Y a lo mejor nos toca alguno interesante. Empecemos por estos cinco. Aunque me gusta más de tres en tres. No, bajemos a tres. Venga, de tres en tres. Qué mola más, sí. Empecemos. Venga, va. Dame algún caminante. 300.000 monedas. Rondón. 400.000 monedas. No ha sido muy interesante. Vamos a por tres más. Venga, pasillito. Pasillito, dámelo tú. 600.000 monedas. Ostras, tío. Y nos quedan otros tres más. Va. Vamos, va. Venga, menos mal. Al tercero, tío. Venga, Argentina. Dame delantero, delantero. Kai. Ojo, 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 ojo. Oh, 87. Braida. Ole. A ver qué valoración tiene, por cierto. 800.000. Y otro rondón. Se acerca Halloween. Posiblemente tengamos algún evento de Halloween. Me extrañaría que no sacaran nada de Halloween. Así que es posible que mejor que espabilemos con estos sobres y demás. No nos ha salido ni Tevez ni Ramírez. Algo que nos podía interesar. Pues no, nada de esto. Aquí lo veis. Cafú de 90 a 14. Después, Carlos Alberto sería el que más. Pero queremos un Cafusinho. Un Cafusinho. Para ello vamos a vender muchos de nuestros jugadores. Por ejemplo, Advíncula. Ya no nos hace falta porque si vamos a comprar Cafú directamente nos da... Ay, no, comprar no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vender. Desbloquear. Ahí está. Recogemos las moneditas. Y con esto, en principio, nos llegaría para Cafú. Con esto podemos comprar a Cafú directamente. Comprar. Confirmar. Se está comprando. Y ahí lo tenemos. Cafú. Lo pedimos. Confirmar. No sé si me va a subir la media a 90. Cambiamos a Jesús Navas. 3,5. Más resistencia. Madre mía. Lo cambiamos. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 89. Todavía no tenemos los 90. Necesitamos otro más de 90, chicos. Sus Navas lo vamos a vender para recuperar dinero. Recoger moneditas. Con lo cual, chicos, ya tenemos dos jugadorazos. Ronaldo y Cafú. De 90. Queremos más jugadores de 90. Vamos a ver, chicos. Lo más flojillo. Podríamos en la defensa o un MCO de 90 y vender es all side. Vamos a buscar un MCO de 90. Un defensa central que siempre nos va a hacer falta. Ojo que Ronaldinho podría volver al team. Me gusta mucho Ronaldinho MCO. Una opción más barata sería Baggio o, bueno, sí, claro. O un defensa Baresi. O Ronaldinho 91. Vamos a por Ronaldinho. Ronaldinho tiene que volver. Lo usamos en un intercambio y lo hemos perdido, chicos. Necesitamos 10 kilos. A ver si lo podemos conseguir. Para mí, ¿eh? A lo mejor me equivoco, chicos. ¿Qué pensáis? Los intercambios. Si te han coincidido esas cartas, te la puedes jugar. Pero si tienes que comprar en el mercado, no renta. Al final, porque te la juegas. Como te saca un 84, que es lo más probable, 85, vale más barato que todo lo que has puesto de jugadores. Vamos a abrir un sobre de estos de 50%. Quedad un pasillo, ¿eh? Un pasillo. Un pasillo. 100.000 monedas. ¿Qué clase de castaña es esto, tío? Venga, ahora os imagináis que en el gratis me toca algo chetado. No, si es que aún me va a tocar algo chetado en el gratis. Ay, Dios. Porteo el que no me interesa. Siempre sale igual. 1.000 copias del mismo. Lampe. Quedemos un Ronaldinho. A este no los quiero ni ver. Ninguno. Fuera. Vamos a hacer una venta masiva en el club, chicos. Ya no nos interesan estos jugadores porque ya tenemos Cafu. Habrá bajado su precio bastante. Pero bueno, vamos a inundar de pasta el mercado. Mucho, mucho más tarde. Bueno, chicos. Después de vender un montonazo de jugadores de mi plantilla, nos quedamos en 11.109.000. Nos vamos a quedar muy cerca de Ronaldinho. Estará a puntito, pero lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Por fin llegaremos a 90 o más. Eso espero. Así que un like si os haya gustado y nos vemos. Muchas gracias.